Bueno, pues ya terminamos de limpiar ahora en el parque y a veces nos quedan decir algunas palabras, invitar otra vez a la gente que nos venga a ayudar a limpiar en otra ocasión. ¿Qué dicen? Que vengan siempre, aquí estamos con los brazos abiertos, que vengan a limpiar. Recuerden que la basura contamina y contamina el ambiente, nos respiramos bien. Así es. Bien, pues por mi parte quiero agradecer a todos los que están apoyando hoy día en esta en este esfuerzo. Celebramos juntos el día de los senderos aquí en el Pierce County, el Pierce County Trails Day y pues aquí en Swan Creek muy amablemente los montañistas de Washington aceptaron la invitación de venir a ayudarnos aquí a darle una limpiadita. Esperamos también que les haya gustado pues nuestro parque aquí en el Swan Creek en el este de Tacoma. Se dieron cuenta que tiene unos paisajes fabulosos, pero esos paisajes merecen de verdad quedarse bien limpios, mantenerse así, sobre todo por el bien de las especies, de los animales, los peces. Y pues les cedo la palabra ahora al compañero mirar. Pues muchas gracias a todos, este, pues más que todo quiero dar, yo gracias al creador, siempre es bueno cuando uno empieza una actividad, aunque sea en silencio lo hagas, pedir permiso al entrar al bosque, pero ahorita también quiero dar gracias porque nos dejó entrar, nos dieron, nos dieron, siempre hay que pedir permiso al hacer, hacer una actividad, más cuando entras al bosque. Estábamos viendo que en aquella área de allá abajo están usando para estar tirando palazos, estar entrenando con pistolas, entonces es importante que las autoridades se den cuenta, vamos a hacer este reporte, pero les quiero agradecer inmensamente a ustedes. Sé que unas personas vienen de Seattle, de Yakima, este, mi corazón se siente feliz por eso. Muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación y de verdad que pues nos sentimos afortunados de que nos hayan tomado en cuenta, este, siempre es bueno darse el espacio para venir, este, y apreciar lo, lo veo que es la naturaleza. Y gracias por la información que nos dijiste acerca de, del salmón y nos gustaría venir a, cuando sea eso, venir a ver los salmones, es muy importante estar en, en combinación y este, con la naturaleza, entonces en armonía y gracias por eso. No, pues como siempre, este, hacemos la, la invitación a todos, todos, que den un granito de arena, no, vengan a colaborar y se siente bien después de terminar esta actividad, de haber, de haber participado, no, una actividad tan, tan noble, y allá tenemos la evidencia de que, si, pues recogimos basura, si, pues vengan, bienvenidos todos, todos, todas, familias. Vidal, unas últimas palabras, Vidal. Pues sí, sí, muchas gracias a todos nuevamente, y está, y estamos, estamos, estamos platicando muy brevemente con, con Cristian, que sería muy bueno que, por ejemplo, a juventud, los niños se dieran cuenta cuando sube el salmón, que, que planeáramos con tiempo, aunque fuera igual que ahorita unas dos, tres horas que, que hagamos, y sería bueno para que los niños vean como, como es el salmón está volviendo, como, explicarles más o menos el proceso, yo estoy ahorita en un curso de restauradores ecológicos, de, este, si a alguien le interesa, yo les puedo pasar información, pero, yo les puedo informar a los niños, o platicarles a muchos, también, que quieran entender un poco más, como es todo ese proceso. Nosotros tenemos un grupo de pequeños senderistas, de niños, y si nos gustaría mucho, tener una...